Como podemos apreciar ya se encuentra el representante de la Municipalidad Distrital de Morrocon, regidor y teniente alcalde, psicólogo de profesión, señor Edgar, que viene conversando pues con el personal nombrado de esta comuna de nuestro distrito de Morrocon, quienes el día de hoy pues han hecho un plantón o segunda vez aquí en esta Municipalidad de nuestro distrito. Y vamos a escuchar exactamente de qué se trata este plantón que han hecho los trabajadores nombrados aquí en la Municipalidad Distrital de Morrocon. Buenos días y nosotros ya nos encontramos aquí en el ingreso de la Municipalidad Distrital de Morrocon, donde en estos momentos pues se viene realizando un plantón por parte de todos los trabajadores nombrados de esta comuna. Y vamos a ver las opiniones que uno de los representantes de esta comuna viene exigiendo a la actual gestión edil. Muy buenos días, ante todo este respetable pueblo morrofano y los que nos escuchan, los caseríos y otros distritos, porque esto, Cruz TV, se ve a buena estancia, como dice hasta lo que es la parte alta región de Morrocon, de Piura. Es para dementir lo que ha dicho el día jueves el señor alcalde en una entrevista, como dijo que se merece un respeto los obreros, mi nombre es Nicanor Sandoval León, un obrero que está trabajando ya 25 años en esta municipalidad y se expresó de una manera irrespetuosa, como dijo, esos obreros que están barriendo por ahí, se ganan 2.000 soles cuando es falso, señores, opinión pública morrofano, lo que está diciendo el alcalde es falso, ¿cuánto gana un multo total? Mi bruto es 1.623 soles, en lo cual con descuentos y todo queda 1.480 soles, que no llegan ni a 1.500, señor, 1.500, no, 1.580, 1.500, 1.380, eso es lo que me está quedando en mi boleta, ¿de dónde están los 620 soles, señor alcalde? Más bien usted nos está haciendo un conflicto en nuestro hogar para que nuestras esposas nos estén diciendo ¿a dónde están los 620 soles que aún no están? Entonces, en lugar de solucionar un problema, va a ser más bien una separación de nuestro hogar, nos van a demandar porque estamos haciendo cosas irregulares. Ganamos más de lo que más que dicen. Y eso es falso, señor alcalde, lo que está diciendo. Y un respeto va para nosotros, obreros. Por muy humilde que sea un trabajador en una institución que esté, se merece el respeto que se merece, señor alcalde. Antes de decirlo, mire una boleta. Nosotros ahorita no tenemos ni una boleta, ni ustedes, ya tenemos 70 días trabajando. Ya dos meses no hay un libro de planilla para firmar. No hay una boleta para hacer una ampliación porque ya llegó el mes de marzo, que menos necesita un préstamo siquiera para hacer una mejor. No lo quieren, no podemos hacer porque no tenemos una tarjeta que cobramos por internet, por Buterres, y la fuente de nosotros no está depositándose eso, señor. Eso debe saber el pueblo, lo que está haciendo el señor alcalde prácticamente, porque nosotros ahorita no podemos hacer un préstamo. Hemos consultado con el jefe personal, dice que la empresora se ha malogrado el sistema, dice que no hay sistema, que no hay sistema, señor, que no hay sistema. Entonces, ya tenemos 70 días y el señor hasta ahorita no da solución. Aquí estamos pidiendo que se cumpla lo que estamos pidiendo del pacto colectivo, que es una ley que le hemos ganado, señores. Es ganado justo. ¿Nos podría hacer ver la boleta que usted tiene? ¿La boleta de qué fecha es? En el mes del año pasado, en el mes de octubre, en el mes de octubre, en el mes de octubre. Bueno, como podemos apreciar, tenemos dos boletas, una de ellas es una boleta original, también una copia. Efectivamente, dentro de una de las boletas podemos apreciar que hay un bruto de 1.626.65 nuevos soles, que ellos estarían percibiendo, por supuesto, por el trabajo que vienen realizando aquí en esta comuna de nuestro distrito de Morpón. Asimismo, tenemos otra boleta del señor Nicanor. El señor Nicanor estaría percibiendo lo mismo de 1.623.65 nuevos soles mensualmente, pero esto sujeto a descuentos de planilla. Estas son las condiciones que nosotros podemos apreciar aquí en el ingreso de la Municipalidad Distrital de Morpón. Así como también podemos ver que la Policía Nacional ya viene resguardando desde las 7 de la mañana en un tema de seguridad aquí en esta comuna de nuestro distrito de Morpón. Bueno, y ya nos encontramos con la Secretaria General de Citramón, quien nos va a comentar un poco lo que se viene haciendo aquí en esta municipalidad, ya que no se ven visos de solución. Coméntenos. Sí, bueno, ante todo, buenos días. Nosotros seguimos en nuestra medida de lucha, ya que a raíz del paro que realizamos la semana pasada, el día jueves, el señor alcalde no se manifestó con nosotros, no hubo un diálogo por parte de su persona. También como lo hemos hecho ver ajeno a esto, él salió a dar unas declaraciones mediante unos medios radiales, manifestando, ¿no?, que nosotros los trabajadores de la municipalidad queremos un aumento más, sin embargo, estamos muy bien pagados, dice él, ¿no?, que ganamos más de 2.000 soles, cuando eso ya fue desmentido también por algunos compañeros obreros, porque es a ellos de quien se expresó diciendo que esos que ustedes ven por ahí barriendo ganan más que 2.000 soles. Esos, como él dice, son trabajadores que tienen un nombre propio, un apellido, tienen más de 25 años de servicio. Nosotros no estamos reclamando otra cosa más, que se nos implemente la resolución, un aumento que figura en nuestro pacto colectivo de 150 nuevos soles para los trabajadores empleados y 100 nuevos soles para los obreros. 100 soles por Navidad, 100 soles por gratificación de, bonificación de fiestas patrias, así como 200 nuevos soles por escolaridad. Él dice que nosotros por escolaridad ganamos 1.000 soles, eso es falso, estamos pidiendo 200 nuevos soles que se nos aumente, nada más. Eso es lo que nosotros queremos aclarar, ¿no?, y que el señor alcalde manifieste un diálogo, ya que ahorita en Anteos hemos tenido una conversación con el señor regidor, Esnar Flores, donde se nos ha desmentido lo que él nos manifestó la vez pasada en una entrevista con un representante de la FETRAMU. Él simplemente fue tajante y nos dijo que la resolución había sido anulada por los regidores y ahorita el regidor acaba de decir que eso es falso. En ningún momento ellos han anulado la resolución, ni mucho menos han firmado un documento el cual el alcalde nos hizo ver ese día. Nosotros estamos a la espera de qué respuesta vamos a tener y a qué le hemos expuesto todos los problemas que siguen a raíz de eso que estamos ahorita nosotros reclamando, que hay más. A raíz de la implementación de nuestro pacto colectivo tenemos muchas cosas más que reclamarle al señor alcalde, pero eso nosotros lo tomábamos como un punto segundo, ¿no? Nosotros lo primero era que se nos implemente la resolución. Ahora, como el alcalde no hay ningún diálogo, no se manifiesta, nosotros vamos a dar a conocer todos los puntos los cuales se nos viene marginando, tanto mal se puede decir por esta gestión. Eso es todo. Bueno, en esta oportunidad pues no ha habido el bloqueo ya en sí del ingreso a la municipalidad ya que tienen pues a la Policía Nacional aquí en esta comuna de nuestro distrito de Morcón. Sí, así es. ¿Se está respetando el ingreso a los trabajadores? El acceso es libre. Nosotros la semana pasada también no hemos impedido el acceso. Desde las siete y media de la mañana hemos encontrado un cordón policial. Ahorita solamente han dejado dos, pero en la mañana ha habido un cordón policial tanto acá en la puerta de la municipalidad como al frente de la municipalidad. Nosotros manifestamos en forma pacífica. Nosotros no atacamos a nadie, ni mucho menos vamos a manifestarnos. Bueno, entonces el día de hoy ¿a qué visos de solución se piensa llegar con la actual gestión municipal el profesor Guido Ruesta Tawada? Bueno, nosotros seguimos en nuestra medida de lucha. O sea, no queremos diálogo. O de lo contrario, nosotros, como él lo ha dicho por los medios radiales, que de él no nos va a dar ni un sol si queremos irnos a la vía judicial. Él ahí recién acasará. Pero nosotros no le estamos pidiendo, como se puede decir, de su bolsillo, ni de su presupuesto de que va recién él. Es que nosotros estamos pidiendo algo que ya está presupuestado, aprobado con una resolución. Ahora, si él no quiere, no, desconoce, es porque no ha pedido a su trabajador de que tiene en el área de presupuesto que le alcance una copia del PIA, donde figura, y ahí se va a ver las específicas en cuáles es que está presupuestado nuestro aumento. Él ha visto que hay presupuesto para contratación de personal, lo ha hecho. Con nosotros no ha mirado si es que nuestro aumento que figura en la resolución está presupuestado en el PIA. Bueno, ahí teníamos, pues, las palabras del representante del Citramón, aquí en el ingreso de la Municipalidad Distrital de Morropón. Y nosotros vamos a buscar la información exactamente del representante legal de la Municipalidad Distrital de Morropón, el señor alcalde Guido Ruesta Tawada. Bueno, y con las cámaras de Cruz TV, Canal 6, a nivel del Alto Piura, informó Lorenzo Távara Trigoso.